Hay un muerto en el cielo escondido Hay un bello para el amor ¿Dónde van los que están revividos? ¿Dónde el hombre no estará más perdido? No habrá llanto jamás ni dolor No a mí estará viejosos ¿Dónde van los frutos darán? No habrá cosa perdiciosa La vida será cual nos da Que Jesús regalará Cristo dijo antes de subir al cielo Que morada y pan preparar Para todas las almas perdidas Que quieran donar sus vidas Y recibir la pasanía No habrá llanto jamás ni dolor No habrá cosa perdiciosa No habrá cosa perdiciosa La vida será cual rosa No habrá cosa perdición No habrá cosa perdición Gracias.